En efecto compañeros, me encuentro con el apóstol Santiago Zúniga, mire, este día atendiendo a personajes que vienen desde el departamento de Olancho, de Daniel Paraíso. Ellos públicamente vienen a conocerme, a tenerme cara a cara y Dios les permitió que estuvieran con mis personas, los que no son contra son de nosotros. Y por eso les digo que Dios los guarde, entrada y salida, porque no van a recorrer dos cuadras, está largo de Tocoba, Danlín, está lejos. Apóstol directamente desde allá vinieron solo por conocerlo a ustedes. Bueno, ellos venían de acá del lado de Olanchito, no sé en otros, no sé qué trámites, pero sintieron de Dios venirme a conocer. ¿Y usted cómo se siente? Pues más humillado, más humilde, más sencillo, para que Dios lleve honra y gloria. Bueno, y por acá, ¿los amigos quieren hablar? Amigos, desde Danlín vino a conocer al apóstol Chavo Zúniga. Buenas tardes, la verdad que sí, veníamos por cuestiones de trabajo, verdad, Olanchito, y igual decidimos llamar al apóstol Santiago para conocerlo. Amén, la gloria. Y bueno, pues que nos dé una palabra de Dios y que nos guíe siempre en el camino, apóstol. Cuando le piden palabra de Dios al apóstol, ¿por qué razón es? ¿Por mujeres, por salud o por qué? Bueno, la verdad que el apóstol es un hombre de Dios, pues, y creo que lo que habla él, como lo caracteriza, su humildad y todo, pero él es un hombre de Dios y creo que todo el mundo lo quiere conocer. Sí. ¿Usted tiene algún problema? No, ninguno, gracias a Dios, pues, Dios nos ha hecho felices en la vida y conocer personas íconos de Honduras, pues, es bonito. Creo que Dios nos dio la oportunidad de venir y conocerlo y aquí estamos. Chavo reprende a todo aquel hombre que es dominado por un mini calzón. Pues, es lo que dice él, verdad, habría que ver cómo está la situación con Santiago, con su esposa, cómo maneja su relación. Bueno, y por acá, amigo, ¿usted es dominado por un mini calzón? No, digo, es que no quiere hablar. Bueno, tampoco. Sí, respetamos eso. Una oración. Bueno, ahí la oración, mire, que Chavo le está dando a esas personas que han venido este día a conocer. A conocerlo, a visitarlo, aquí directamente al municipio de Tocóa, en el departamento de Colón. No hay ningún problema, ningún fallo y que toda basura que el diablo quiere poder atravesar en el camino se desipa y todo, señor amado, será apartado por el poder de tu palabra. Guárdalos, así como los trajiste a este lugar, también llévelos sin ningún problema al lugar de Danlí. Muchas gracias, señor. Amén. Amén. Bueno, la oración que ha hecho el apóstol Chavo Zúñiga a estos ciudadanos que vienen desde Danlí, Danlí, el paraíso, que directamente manifestaron. Hay que llegar a conocer a Chavo Zúñiga, al apóstol. Y bueno, compañeros, nos vemos. Volvemos a estudios.